Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Zábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya muy bien. Soy Alex y te doy la bienvenida al episodio 3 de la cuarta temporada de Implementador WordPress. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Comenzamos con Dobby, que nos va a responder a la pregunta, ¿qué es WordPress para ella? En novedades sin actualidad, te voy a contar que Defender Pro ahora funciona con Packstack. Además, también vamos a leer, vamos a compartir, vamos a escuchar qué ha dicho el fundador de Yoast SEO sobre la interfaz de WordPress. Te hago un spoiler. Dice en palabras bonitas que simplemente es mala. Te voy a recomendar en este episodio el plugin WP Data Access, que es un plugin muy potente para examinar tu base de datos desde el propio escritorio dashboard de WordPress. Ojo, recordá lo que nos dijo el sabio Tío Ben de Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y este plugin, que toques algo que no se debe y ya la hemos liado. En la sección hablemos de hosting, vamos a hablar de las copias de seguridad y cómo no sólo hay que hacerlas, sino que también tenemos que hacerlas en un proveedor confiable. No vaya a ser que el proveedor se le ocurra cambiar los términos y condiciones y te borre todo o cambie tu alojamiento de tus backups por uno más sencillo y posiblemente menos seguro. En seguridad y recomendaciones vamos a hacer un resumen y te voy a recomendar el informe de estado de seguridad de WordPress del 2022. Es decir, el equipo de WordPress a lo largo y ancho del 2022 va recopilando información y al final lanza un informe. Pues vamos a hacer un breve resumen y también te voy a enlazar a este informe para que lo puedas leer y profundizar si quieres. Y en la reflexión semanal vamos a quedar claros por qué no es recomendable montar tu negocio en casa ajena. Así que bienvenida y bienvenidos. Comenzamos con este episodio. ¿Qué es WordPress? Tenemos a una emprendedora, máster en dirección de marketing, técnica en gráfica publicitaria y creadora de contenido. Dobby comparte conocimiento de branding y marketing mediante recursos útiles que facilitan el crecimiento de las marcas de sus clientes y de su comunidad. Su primer blog lo inició en los años dorados del blogging y desde entonces usa a nuestro querido WordPress para dar vida a sus proyectos. Así que con mucho gusto, con mucho gusto te pregunto, Dobby, ¿qué es WordPress para vos? Para explicar lo que es WordPress me gustaría retroceder en el tiempo y acordar de mis inicios en el mundo web. Fue allí por 2009, si me acuerdo bien. En aquella época ya tenía algo de conocimientos de HTML, CSS, también todo al nivel de usuarios, sin gran formación. De hecho, todo lo que sé de las webs básicamente fue a base de experiencias y bueno, de manera autodidacta completamente. Pues a mis inicios, cuando descubrí el WordPress, pues en realidad lo vi como una plataforma que era facilitadora de diseñar páginas web, porque claro, las webs que estaban hechas con HTML las encontraba muy estáticas, complicadas de personalizar, siempre tenías que meterte el código, si querías algo de animación, pues pasabas horas haciendo historias con JavaScript, etc. Entonces a descubrir el WordPress fue como un formato fácil de modificar y básicamente poner voz a todo lo que hacía. Y por eso empecé con mi propio blog ahí por 2009 y fue como mi plataforma de pruebas en todo lo que es el WordPress, con sus buenas experiencias y por supuesto malas. Me acuerdo pues lo típico, el tema de PermanLinks, que no sabía lo que era en su época y siempre estaba cambiándolos. Y se me perdía, pues tenía un blog que se me perdía categorías, la gente no encontraba los posts, me escribía continuamente y me daba mucho lío y trabajo y todo esto que teníamos que trabajar de manera gratuita sin ninguna compensación, pero todo a base de experiencia pues somos hoy en día los que somos y lo que hacemos. Aparte de esto, si retomamos mi historia personal, WordPress es una plataforma que en realidad es muy fácil de realizar páginas web sin tener una gran experiencia. Fue un mundo descubrir todas las plantillas de Team Forest, la facilidad de diseñar las webs, bueno, también con sus cosas que después ya lo sabemos todo lo que pasaba con estas plantillas y actualmente pues lo encuentro como una plataforma que en realidad antes era solamente los artículos y ahora ya, bueno, desde 2012, ¿no?, que podemos creo diseñar unas webs súper chulas y claro con constructores visuales que en su día fue Bakery, hoy tenemos el Elementor, el Divi, etcétera y el mismo Gutenberg que puedes lograr unas páginas web, la verdad, con mucho, con como una solución perfecta para cualquier tipo de servicio, para cualquier necesidad y sin tener que hacer unas inversiones importantes por parte del cliente. Y para hacer el tema pues nada, simplemente recordar todos aquellos compañeros, compañeras que empezaron en el mundo WordPress, muchos de ellos abandonaron porque en principio que parecía fácil, no era tan fácil en realidad porque WordPress tiene su qué, sobre todo el tema de actualización de plantillas, de temas, los plugins, todo lo que ponga actualizar no siempre es necesario actualizar, así que también encontré mucha gente desesperada por el camino con todos estos cambios y los que seguimos batallando y los nuevos que se suman a toda esta experiencia de WordPress diseñando webs, pues nada, que hay un mundo por descubrir, cada día más hay más opciones, plugins, integraciones y nada, es una plataforma que sin duda pues para mí es winner absoluto en el diseño de web. Totalmente de acuerdo contigo, Dobby, totalmente de acuerdo, WordPress, sin lugar a dudas es el caballo ganador, eso sí, que como viene un poco de macho sin dueño este caballo, toca aprender a domarlo, es decir, que nos tenemos que poner a la tarea porque para bien y para mal, aunque lo pintan, que es muy fácil, tiene su curva de aprendizaje. Muchas gracias Dobby por compartirnos tu experiencia y por supuesto también responder a esta pregunta, te lo agradezco en nombre de toda la comunidad, muchas gracias. Novedades sin actualidad. Plugins de seguridad para nuestro WordPress hay de todos los colores, de todos los sabores, de los más light hasta los más hardcore, que si no te andas listo o si te pones a hacer esto un sábado por la mañana después de haber tenido un viernes muy alegre, puede ser que incluso hasta te quedes fuera de tu propio WordPress. Defender es un plugin que aunque yo no lo tengo en producción, en la gran mayoría de mis sitios lo conozco porque lo utilizamos para el WordPress, de la comunidad de WordPress aquí en El Salvador. Desde que lo comencé a utilizar me parece que tiene opciones y ofrece configuraciones muy interesantes. Ahora ha elevado el listón en su versión Pro porque se han asociado con PatchStack para incluir todo lo poderoso y magnífico que hace esta herramienta porque automatiza la seguridad hasta el máximo nivel. Y gracias a PatchStack, Defender Pro va a obtener información sobre vulnerabilidades en el núcleo, es decir, en el core, en los plugins, en los temas y esto va a garantizar por supuesto una protección más sólida y más completa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y antes de seguirnos alargando sobre esta fusión, te quiero comentar qué es PatchStack. Te cuento que es una herramienta que se enfocan en hacer del open source, del software de código libre o abierto, algo más seguro. Y te recuerdo que nuestro querido WordPress es open source. Ellos investigan de forma activa sobre todas las vulnerabilidades conocidas y que se van descubriendo sobre plugins, el core y los temas y se encarga su equipo de desarrollo en crear una actualización de seguridad que mitigue el problema. Y eso lo hacen ellos de forma inmediata. Es decir, que si vos contratas sus servicios, vas a tener esto y vas a poder estar mucho más tranquilo porque cuando ellos detectan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trabajan inmediatamente en una actualización de seguridad para mitigar el problema. De hecho, gracias a su trabajo mitigando problemas de seguridad tanto del core, de plugins y de temas, ellos han sacado un porcentaje y dicen que el 99.4, o y bien, el 99.4 de los problemas de seguridad y de vulnerabilidad dentro del ecosistema de WordPress son originados por plugins de terceros. Si quieres ver cómo trabaja, cómo funciona Patch Stack te voy a dejar, por supuesto, en las notas de este episodio el enlace a la noticia sobre Defender y Patch Stack y hay un video en este post de su blog en el que muestran el dashboard y muestran cómo funciona esta herramienta. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y más se van a sorprender los usuarios de Defender porque esta magia no va a implicar un esfuerzo de su lado. Al contrario, Defender Pro lo incorpora y la puesta a punto es automágica. Es decir, que con el simple hecho de mantener instalado, activo y actualizado Defender Pro vas a tener todas las ventajas de la protección y seguridad que provee Patch Stack. Es una maravilla. Es una maravilla. Tanto así que si se detecta algo en el escaneo programado que hace Defender Pro te va a avisar inmediatamente si estás logueado. Y si no, por supuesto, te va a notificar por correo. Te va a llegar la clásica notificación y lo que te recomiendan para solucionar. Si es que de tu lado implica hacer clic en algo más. De lo contrario, ya lo tienes hecho. Y es una maravilla. Es una maravilla. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con este tipo de noticias es que yo voy buscando el trasfondo. Voy buscando la oportunidad y voy buscando aquello que nos puede hacer de interés a mí y por supuesto a vos que estás del otro lado escuchando estos episodios. Y yo me pongo a pensar en la oportunidad que aprovechó con esta unión, con esta alianza, con esta colaboración Patch Stack. Porque ellos, el producto que ellos ofrecen, la licencia que ellos ofrecen, el pricing que ellos tienen no es del todo económico. Cuesta casi 15 dólares por sitio web. Que esto, no vamos a hablar si es caro o es barato. Porque depende mucho del tipo de sitio para poder nosotros evaluar si esto sale a cuenta o no sale a cuenta. Porque no es lo mismo un sitio, por ejemplo, un blog que vas iniciando, que no tiene tráfico, que no tiene monetización. Claro, si le vas a poner una herramienta de seguridad que te cuesta lo más caro de lo que te cuesta, por ejemplo, el servidor o el hosting, entonces no tiene sentido. Pero, por ejemplo, si es una tienda potente que vende a toda la región o a todo el mundo y estás facturando muchísimo por día, decir 15 dólares para subir el listón de seguridad es risible. Es súper económico. Súper, súper económico. Entonces, yo me pongo a pensar en eso, que Patch Stack la supieron hacer, como se dice de este lado del mundo, porque se van a aprovechar de toda la cartera de clientes que tiene Defender Pro. Y van a poder comenzar a sonar más en diferentes sectores, mercados, contenido. Por ejemplo, si no fuese por Defender Pro, yo te digo, a mí Patch Stack me suena, pero de lejos. Yo recuerdo un día buscando Firewalls y seguridad para WordPress, di con su Kuri, he estado probando su Kuri, vi Stack Path, que es otro tipo Cloudflare, y luego vi Patch Stack. Pero claro, la propuesta de Patch Stack es análisis y correcciones de vulnerabilidades. Es diferente. Entonces, por sí mismo, como eso suele suceder cada cierto tiempo, puede no dársele el valor. Es decir, no, hombre, si de todos modos me voy a enterar. De todos modos me voy a enterar. Así que me parece que de parte de ellos fue muy inteligente esta colaboración, esta unión, esta fusión. A mí me parece una muy buena idea. Y lo otro, que a mí me parece también una excelente idea, que también es de aprovechar, es por ejemplo para estos desarrolladores de plugins. Porque Patch Stack tiene un programa que le llama MVDP en el que hacen la Patch Stack Alianza para que vos como desarrollador te beneficies de todo lo que ha montado Patch Stack y que en tu desarrollo que posiblemente se te fue por alto algo y de repente hay un error, hay un problema. Entonces Patch Stack te avisarían y te dirían, hey, mira, nos ha notificado esto y nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca de esta manera. ¿Qué te parece? Y vos, hombre, mira, la verdad, está muy bien. Entonces, encantado, perfecto, apliquemos el cambio. Y lo hace ya el desarrollador desde su lado. Entonces, también esto me parece muy interesante porque hacen la alianza con Defender Pro para llegar a más. Y de esta forma también muchos lo conocen y entre ellos desarrolladores que se van a sumar. Y de esta forma, por supuesto, ellos van a hacer un servicio más completo y el desarrollador va a estar, digamos, un poco más tranquilo porque va a tener a un equipo detrás, a una herramienta detrás que se va a encargar de avisarle si algo sucede. Si hay algo en lo que se tiene que poner la atención. Así como decía Adobe hace un momento, un win total. Cerramos este tema y abrimos un melón. Algo así como el que abrí yo, que te voy a comentar un poquito más adelante, sobre Hotmart. Pero abramos este melón. El fundador de Yoast SEO dijo que la interfaz de administración de WordPress, es decir, el escritorio, es el dashboard, es simplemente mala. Yo no sé si te sonará host, 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 host the bulk. No sé, mira que estos nombres. My English is not very good looking, pero J-O-O-S-T de bulk. V-A-L-K, host. Yo creo que de ahí viene Yoast, creo yo. Pero el nombre Yoast SEO del plugin nos suena a todos. Aunque no estés muy metido en el tema del SEO, del marketing, del posicionamiento, nos suena a todos porque es uno de estos plugins que sí o sí se han convertido, digamos, en un estándar. El de seguridad, tal. El de formularios, tal. El de SEO, tal. Pues Yoast SEO se ha posicionado muy bien con el paso del tiempo. Aunque claro, ahora hay alternativas un poco más amigables como Rank Map, que claro, nos hacen la tarea mucho más fácil. Y es cuestión de gustos. Con esto de ser cuestión de gustos, también vamos a hablar sobre esto de la interfaz y que si es mala, si deja mucho que desear y si es antigua, si tienes el look and feel de hace 15 años, comparado con otras herramientas que efectivamente el día de hoy son, digamos, novedosas. Las herramientas han sido creadas recientemente y están compitiendo por convertirse, para que te hagas una idea, salvando las distancias en el Canva.com para crear sitios web. No hay duda que Canva.com es Canva.com. Hay otras alternativas, existen otras herramientas, pero al nivel, al flujo, a la forma, a lo bien que está hecho, a lo simple que te resulta, mira, hasta el día de hoy yo no he probado, no conozco competidor digno que se le pare a Canva.com, por ejemplo. En cambio, con WordPress hay varias alternativas. Suena, por supuesto, Wix, suena, por ejemplo, Squarespace, suena Webflow, suena Card. Es decir, hay alternativas ahí, merodeando. Cualquiera diría, pero WordPress es WordPress. Sí, para nosotros, los implementadores WordPress, que ya subimos esta montaña de la curva, de que tenemos que sudar para aprender lo que se tiene que aprender y sobrevivir. Así como decía Dobby hace un momento, que hay muchos temas y hay muchas cosas que no son tan sencillas como parecen. El caso es que con este tema hay que tener mucho cuidado porque yo te voy a compartir dos enlaces. Te voy a compartir el post de Joe DeBalk, es decir, del creador del plugin, en el que él hace los comentarios. Y también te voy a compartir otro post que buscando sobre la noticia, a ver qué dice la gente. Pues bueno, di con un post de un blog que se llama Search and Game Journal, que claro, tiran a matar, tiran a matar y a clickbait, clickbait. Y claro, entre otras tantas cosas, sacan algunas cosas del contexto para reforzar una idea a lo que quieren llegar. Es decir, que han manipulado, torcido, tergiversado algunas cosas. Pero bueno, el creador de Yoast, porque voy a seguir pronunciando mal su nombre, por eso digo, el creador de Yoast, él quería hacer un llamado a la atención. Porque a él le parece que la interfaz de WordPress, el dashboard, el escritorio, está desorganizado. Que tiene una interfaz de usuario bastante mejorable. bastante mejorable. Y que necesita, sí o sí, automatic, destinar mucho más recursos para poder integrar todo y modernizar el escritorio de WordPress. Recordemos que WordPress es open source, es software libre, es mantenido por la comunidad, pero los creadores de WordPress también tienen su versión SaaS. Tienen también su versión que ofrecen a los clientes con todo ya instalado, te ofrecen el hosting, te ofrecen todo, como que fuera Wix. Pues con WordPress.com tenés el propio WordPress, pero en los servidores de WordPress y mantenido por WordPress.com. Es decir, que ahí hay negocio. Es decir, que ahí hay dinero. Y dice HostDevalk que no puede ser que al día de hoy se siga manteniendo ese diseño. Que la consola de administración, es decir, el dashboard, es decir, el escritorio, tiene en sí mismo tres diseños de interfaz de usuario totalmente diferentes en lugar de tener uno solo, como es normal en los software y en las herramientas al día de hoy. Y yo me puse, cuando leí eso, me puse a pensar, ¿cómo así? Y ya luego recordé, pues sí. Es decir, si vos entras al escritorio y tenés al lado izquierdo, bueno, estás en el escritorio, tenés al lado izquierdo el escritorio, las actualizaciones, las entradas, las páginas, y así vas, ¿no? Te dejes ese menú. Pero si vas, por ejemplo, al personalizador, tenés otra interfaz. Y si, por ejemplo, vas a Full Site Editing, vas al editor de bloques, tenés otra interfaz. Entonces, a esto es lo que se refiere. Que claro, la idea de los bloques llegó para quedarse. Pero no puede ser que pasado tanto tiempo, siga habiendo ese desorden dentro de las interfaces. Y que dice, al final remata, que está pasado de moda. Y que alienta, y eso es la razón, el motivo y circunstancia, de su post. Alentar a la modernización de la interfaz de usuario. Y dice que Matt Mullenwen Automatic, Wordpress.com, deberían de poner esto como una prioridad. No sé si te recordás, pero voy a meter un poco para el contexto. En este momento, nosotros estamos en cuatro fases del proyecto llamado Gutenberg. Es decir, que los bloques eran una fase de estas cuatro fases de Gutenberg. Ahora, está por venir la parte del multidioma y ahora está por venir la parte de que sea Wordpress más colaborativo. Ya está por venir. Entonces, claro, dice HostDevalk que están invirtiendo recursos, tiempo y dinero en cosas que al final hacen que Wordpress siga complicándose más. Siga complicándole más las cosas a los usuarios y no atacan lo que realmente es importante, la interfaz. Para nosotros, como te decía hace un momento, para nosotros que ya estamos curtidos, pues bueno, nos manejamos y ya está. Pero si nos podemos a pensar en los nuevos usuarios o nos podemos a pensar en todos estos implementadores, así como compartí Adobe, que lamentablemente decía que estos colegas que se rindieron, claro, llega un punto en el que si Wordpress te da más quebraderos de cabeza que alegrías no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido. Si vos vas a los enlaces y te pones a leer el post de Search and Jane Journal, ellos van hilando y ponen comentarios de la publicación de ellos de Valk, perfecto. Pero, para reforzar, digamos, el hilo conductor y claro, llamar al click y a la destrucción ponen una frase que dicen que es de Matt Mullenwen y dicen que el propio desarrollador de Wordpress, el creador, el co-creador de Wordpress, dijo que diseñar en Wix es mucho más rápido que hacer lo mismo en Wordpress. Claro, por supuesto, al ver una declaración como esta, uno dice, no, no puede ser, ¿cómo va a ser posible que el propio creador de Wordpress diga esto? Bueno, si te llega a tus oídos te cuento que este es chismorreo de pueblo. Porque dentro de Wordpress.org comenzaron varias iniciativas en la que querían modernizar, cambiar, actualizar. Entonces, habían componentes dentro de Wordpress.org que durante muchísimo tiempo no se habían actualizado, no se les había dado un retoque, no se les había dado, como decimos, una manita de gato. Pues no. Entonces, surgieron colaboradores que dijeron, miren, ¿y por qué no nos ponemos a esto? Hubo mucha opinión positiva, vamos, hagámoslo, yo me sumo, yo te ayudo. Y claro, comenzaron a modificar dos de los enlaces principales de Wordpress.org. Te sucedió que a los ocho días de esta gente estar haciendo esto, Matt Mullen criticó que se estaban tardando demasiado. Al mes de que todavía seguían trabajando en esto, criticó que no podía ser posible que un rediseño se llevara 33 días para dos páginas. y un equipo invirtiendo tiempo recurso se tardara tanto. Y ahí fue que soltó la frase, ahí fue que soltó el comentario y dijo sobre las horas, no semanas, para implementar. Es un diseño tan básico que es difícil imaginar que una sola persona tarde más de un día en Squarespace, Wix, Webflow o uno de los creadores de páginas. Entonces, si solo estamos haciendo una versión más bonita de lo mismo, hagan esos cambios en lugar de enfocarse en el código existente y pasen a algo de mayor valor. Si están tratando de promover WordPress en sí mismo, necesitan un enfoque fundamentalmente diferente. Claro, para mí es un error de Matt venir de forma pública a llamar la atención a parte del equipo. Más, si en este equipo estaban colaboradores que no son empleados de automático. No lo sé. Este tipo de frases se pueden sacar de contexto y puede llevar a equívoco. si vos no estabas conforme con el tiempo que se estaban tardando, pues entonces a puertas cerradas se discute sobre el tema, se pone más recursos, se pone más gente, se cambia el equipo, etcétera, etcétera. Pero no vas y das declaraciones en las que estás dejando entredicho de que, hombre, menos mal que lo estás haciendo con WordPress y te estás tardando tanto con Wix. Esto ya estuviera hecho. Eso no lo puedes decir. Pero bueno, lo dijo, lo dijo y claro, quedó muy fácil de sacar de contexto. Vamos a aterrizar ya con esta novedad sin actualidad porque esto de la interfaz de WordPress no es un tema que sea fácil de tratar. Porque claro, tenemos la máxima si funciona, no lo toquen. Entonces, dice el equipo de WordPress, no lo toquen, funciona, está feíto, pero funciona. Yo no me voy a meter a valorar si es mejor o peor, si es más feo o más bonito, si el flujo de trabajo, ¿por qué? Porque no soy usuario de Wix, no soy usuario de Webflow ni de Squarespace. Yo trabajo con WordPress. Entonces, es lo que conozco, es lo que manejo. Tengo idea de qué van las demás herramientas, pero no es lo mío. Lo que sí yo quiero reflexionar y que lo hagamos juntos es que si vos vas a lanzar tu proyecto, procura dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu recurso, la inversión económica en validar lo más pronto posible. Si validas y tienes éxito, pues luego puedes trabajar en una versión 2, en una versión 3, en una versión 4 de tu mismo diseño, de tu mismo sitio, de tu misma plataforma, de tu misma herramienta. Pero no tiene sentido que comiences a gastarte en una propuesta que posiblemente al final no te lleve a ningún sitio. A mí me pasó con el rediseño que de por sí el proyecto CoWeb como tal no pudo ser, no pudo continuar. Entonces, dije yo, bueno, entonces le voy a dar una vuelta de tuerca y voy a pivotar a esto que sí puede seguir. ¿Qué sucedió? Yo estaba probando y en ese probar tenía que sacar algo rápido e hice un diseño rápido, agradable, pero rápido. Efectivamente, al final CoWeb no pudo seguir. No siguió. ¿Qué hubiese sido de mí si yo hubiese invertido más tiempo o más recursos o más dinero en probar ese pivotaje? Yo ya lo tenía entre ceja y ceja. Yo sabía que no iba a ningún sitio pero quería probar. Pero quería probar. Entonces, claro, WordPress ya no están en esa fase de a ver, probemos. Ya está en una fase en la que a mí me gustaría mucho que escucharan a los usuarios. Imagínate algo tan sencillo al día de hoy y tan usado al día de hoy y tan beneficioso para nuestros pobres ojitos al día de hoy el modo oscuro. Imagínate qué vergüenza que todas las herramientas y sitios web tengan su modo oscuro. Pero WordPress de serie no. Y si querés es con un plugin y lo hace regular. Es decir, bueno, bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Aprendamos de esta movida. Sencillo, fácil, rápido, pum, pam, ping. Primero, si vos estás trabajando con un equipo y necesitas jalarle las orejas, hacelo en privado porque en este mundo conectado en el que vivimos todo se sabe y todo puede ser usado en tu contra. Segundo, si vas a validar, si necesitas lanzar, lanzalo cuanto antes, digamos, de forma lo más presentable posible, pero hasta que ya hayas validado la idea, le metes recurso, tiempo y dinero. Y tercero, escucha a tus usuarios. Escucha qué es lo que quieren. Escucha qué es lo que le gusta a otros usuarios de otras herramientas para preguntarle a los tuyos, hey, ¿hacemos esto? ¿Te gustaría que fuese así? ¿Te gustaría que simplificáramos la interfaz? ¿Te gustaría que le agregáramos un modo pro? ¿Te gustaría que agregáramos el segundo factor de autenticación? ¿Te gustaría que agregáramos el modo oscuro? Es decir, consultar. Porque al final, hay usuarios que seguimos aquí a pesar de todo. Pero hay muchos que definitivamente tiraron la toalla con WordPress. Plugin Recomendado 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero aún con el diseño, aún con esta falta de modernidad en el escritorio, nos encontramos dentro de WordPress a Plugins como el que te voy a recomendar en este momento y uno dice ¡Wow! Esto es WordPress. Esto es WordPress. ¡Wow! El Plugin es una maravilla, pero así como decía al final de Spider-Man 1, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, este tipo de Plugins también se tienen que utilizar con cuidado. Es decir, que si no estás familiarizada, familiarizado con el uso de SQL, no hay que ponerse tan creativo. Es decir, hay que hacer todo con criterio. Ni tampoco hay que ponerse cuando uno ande desvelado o un poco papucho. Porque si no, la liamos. Este plugin te va a permitir tener control de tu base de datos y además poder hacer grandes cosas. incluso poder llegar al punto de crearte formularios para aplicaciones personalizadas tanto en el backend como en el frontend. Porque además el propio plugin tiene plantillas para facilitarte y esas plantillas admiten funciones como páginas maestras, búsquedas, ediciones en línea, funciones de búsquedas avanzadas, links dinámicos, integración con el propio WordPress, con las funciones del propio core de WordPress y con mucho más. Mucho, mucho más. Además también vas a poder administrar tu base de datos y explorar hacer peque... Por ejemplo, no vas a necesitar irte a PHP My Admin. Ya lo vas a poder hacer desde el propio escritorio con este propio plugin porque vas a tener un explorador que va a ser mucho más sencillo de utilizar y vas a poder hacer consultas, hacer modificaciones y te va a funcionar perfectamente con tu base de datos MariaDB y MySQL. De hecho, en la versión premium de este plugin puedes acceder a bases de datos que están fuera de tu servidor, a bases de datos remotas, SQL, PostgreSQL, Oracle de Microsoft Access y lo vas a poder hacer con un proxy que ellos tienen premium que te sincroniza automáticamente archivos CSV, JSON y XML. ¿Cómo te queda el ojo? Es una maravilla. Es decir, que con este plugin vas a poder generar tablas intuitivas para crear tus propias, digamos, implementaciones, tus propias herramientas de gestión con esta base de datos que tenés. Es fácil de usar, claro, para el que sabe se divierte, pero yo me puse a trastear y es como wow, qué bonito, qué bonito, pero ya para sacarle el provecho necesitas cierto nivel. Pero la intención de parte del equipo es hacer lo más fácil posible la tarea, lo más sencillo posible y por supuesto que sea altamente personalizable. Es responsive, tiene muchas opciones de estilo, como te decía, incluido un administrador de estilos, tiene también algoritmos que te van a facilitar montarte búsquedas y clasificaciones, filtros estáticos e interactivos para crearte paneles de búsqueda, formularios de búsqueda, generadores, etc. Además, puedes hacer el procesamiento del lado del servidor para admitir tablas potentes y también vas a poder hacer el procesamiento del lado del cliente que viene muy bien para hacer búsquedas, ordenar rápidamente, etc. Vas a poder exportar a CSV, a Excel, a PDF, a SQL, tenés botones personalizables y programables, tenés búsqueda de geolocalización integrada y consultas personalizadas y tipo de publicaciones personalizadas. Todo esto en la versión gratis, no estamos hablando de la versión pro. Hablemos de esto de las aplicaciones de datos, es decir, que podés montarte una aplicación utilizando tu WordPress y este plugin, es decir, un data project, se le llaman ellos, que es un generador de formularios que ayuda a crear aplicaciones WordPress basadas en datos y te dicen que es altamente personalizable. Mira, en la descripción está un montón de maravillas, pero la idea central es que con esta opción vas a poder convertir proyectos de datos en aplicaciones responsive de última generación. Vas a poder hacer esta edición en línea desde tu WordPress, vas a poder añadir funciones de búsqueda muy avanzadas, podés integrar tu data project, tu aplicación de datos con los diferentes roles y perfiles de WordPress y vas a poder integrar la biblioteca de medios. Con la gestión de los datos vas a poder explorar los datos, vas a poder explorar a los usuarios, vas a poder administrar la base de datos local, remota, todo desde el propio panel, desde el propio dashboard, desde la propia interfaz de este plugin. Una maravilla, una maravilla, porque vas a poder hacer búsquedas globales y reemplazo en múltiples bases de datos y tablas. Vas a poder renombrar, copiar, soltar, optimizar, modificar. Mira, todo y más vas a poderlo leer, lo vas a poder ver y lo vas a poder probar. Por eso te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace al repositorio y el enlace a su versión premium. Pero es importante que tengas así como la idea dentro de digamos la interfaz que te da WP Data Access están diferentes opciones Data Explorer, Data Builder, Form Builder y Query Builder. Mira, en cada una de las opciones vas a tener arriba un menú dividido en lo que querés o lo que puedes necesitar. Es decir, hay una parte que dice Administración de la Base de Datos donde puedes explorar, utilizar comando SQL o diseñar la estructura. Vas a tener la publicación por medio de las tablas, vas a tener la entrada de datos que puede ser por medio de un formulario o de template y luego tenés digamos dentro de cada opción tenés abajo otro submenú que dependiendo de la opción que estés utilizando Data, Table, Form o Query vas a poder cambiar entre uno y otro. Mira, yo lo veo y digo yo qué maravilla, qué maravilla. Claro, me remonta a mi juventud cuando pasaba un mes entero para poder montarme un formulario todo regulero para poder recolectar datos para una base de datos de Access. Ah, tiempos aquellos. Ahora lo puedes hacer con la potencia de WordPress, con la integración de todas las funciones del WordPress y unos botones que están hechos para facilitarte toda la tarea. Para mí, WP Data Access es un plugin que vale mucho la pena incluso para los que no es nuestro core, los datos, los formularios y las aplicaciones de datos. pero aún solo por conocer el funcionamiento y ver lo que puede llegar a ser, yo te recomiendo que lo instales y pases una media hora viendo opciones, conociendo cosas, pero ojo, en un WordPress de prueba, en el de producción no, en el de producción nada. Pero sí, me gusta mucho y te lo recomiendo. Hablemos de Hosting Nosotros, dentro de nuestro WordPress, podemos hacer copias de seguridad utilizando cualquier plugin menos Offdraft Plus, que es el peor que yo he utilizado en todo el mundo mundial. A mí me gusta mucho el plugin All-in-One WP Migration, que si bien es cierto, fue creado para hacer migraciones, como su mismo nombre lo dice, pero tiene extensiones premiums, no muy caras, pero de pago único para toda la vida, que te ayudan con esto de automatizar la copia. Es decir, el mismo archivo que sacabas para una migración, te lo saca, pero en forma de copia de seguridad recurrente. Vuelve a decir, cada cierto tiempo quieres que te lo mande a, dependiendo de la extensión, a Google Drive, a Amazon S3, a OneDrive, a Backblaze, a Dronebox, etc. El caso es que nosotros del lado del servidor, en la medida de lo posible, nosotros también debemos de garantizar hacer esta otra copia. Te recuerdo que dentro de las recomendaciones de seguridad, no basta con una sola copia. Y no basta con almacenar dos copias en un mismo sitio. Lo ideal es que nosotros nos creemos hasta tres copias guardadas, almacenadas en diferentes sitios. Pero, no basta con hacerlas. Esta es una parte del proceso, una parte del trabajo, una parte de la faena. Además de hacerla, nosotros tenemos que garantizarnos, tenemos que estar seguros, tenemos que estar cien por ciento seguros que funcionan, porque sería muy mal, muy, muy, muy mal. Que claro, si yo hago copia, si este, necesito la copia restaurar, error. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a, la de ayer, error. ¿Cómo? La de la semana pasada, error. Ay, no, no puede ser, pues, puede ser. Y sucede, porque algunas veces, ya sea por alto consumo, en ese momento del servidor, la copia se hace, pero, queda corrupto el archivo. Es decir, que algo no terminó de procesarse. Entonces, eso nosotros, puede ser que no nos enteremos, porque si es un buen plugin, cuando se generaron estos errores, entonces, te avisa, que la copia se hizo, pero que está mal. Ey, no pudimos hacer la copia. Pero si es un plugin, pues, bueno, es regulero, pues, bueno, yo hice, yo di la orden que se hiciera, y ahí veo el archivo. Entonces, mire, sí, le ponemos chequecito verde. Entonces, puede suceder, que nos llevemos ese susto, de la copia, de nuestro WordPress, hecha con el plugin, en nuestro propio WordPress. Por eso, si nosotros tenemos, en nuestro hosting, servicios, adicionales, extensiones, adicionales, es muy buena idea, es una excelente idea, garantizar, que se hagan, y, frecuentemente, verificar, que esa copia, funciona. Y Alex, ¿cómo lo podemos verificar? El tamaño, en megas, ya te dan una idea, porque si normalmente, tus copias pesan, los 300 megas, 323 megas, y esta otra copia, vos vas, ves el listado, ah, esta pesa 100, ah, ah, ahí, algo pasó, esa descartala. Pero, lo más recomendable, es cada cierto tiempo, esta copia, restaurarla, en otro WordPress, de prueba de T, es un clon, y verificar, que el proceso, se haga correcto. Entonces, ya por lo menos, tenés, bueno, y marcas en tu calendario, chequeo de, copias de seguridad, pasó, pasó, a la siguiente semana, chequeo de copias de seguridad, pasó, pasó, perfecto, siguiente semana, chequeo, pero si ya tenés, un año, haciendo copias, y nunca, has revisado, que funcionen, ahí nos podemos llevar, algún susto, y algún disgusto. Otro detalle, con las copias de seguridad, con los backups, además, de hacerlas, además, de verificar, que funcionen, otro detalle, muy importante, es el lugar, donde las almacenamos, porque si es, un sitio, poco confiable, estamos, regalando, una copia, entera, de nuestro, WordPress, de nuestros archivos, de nuestro, WordPress, de nuestra instalación, de WordPress, y nuestra base de datos, y nuestra base de datos, ahí sí, está, ya, da miedo, da miedo, porque claro, hay proveedores, que aparecen de la nada, si te regalamos, un tera, si, si, en la versión gratis, te damos, 100 gigas, si, oh, que bien, 100 gigas, un tera gratis, ajá, pero, y tus datos, adónde, los estás metiendo, adónde, los estás mandando, por eso, hay que tener cuidado, no basta con hacerlas, hay que verificar, que se hagan, tenemos que tener, la seguridad, que funcionan, y tenemos, que estar seguros, que están almacenados, en un proveedor, confiable, que tiene, todas las medidas, de seguridad, que tiene, buenas prácticas, y que además, van a estar, seguras, nuestras copias, de seguridad, dicho esto, a mi me duele, mucho, muchísimo, lo que ha sucedido, en estos días, con Backup Ship, no sé si te sonará, pero Backup Ship, es una herramienta, que te permite, programar, copias de seguridad, tanto de los archivos, de tu Wordpress, de tu base de datos, y de otro, y de otras cosas, que tengas, en tu servidor, y te permite, crearte diferentes, programar, en diferentes horas, crearte, diferentes nodos, para almacenar, y enviar estas copias, según, estimas, conveniente, la herramienta, para mí, mintieron, con el plugin, de Wordpress, porque, para mí, la implementación, que hicieron, estuvo mal hecha, desde un inicio, pero la herramienta, como herramienta, a la hora de crearte, tu sistema, de copia de seguridad, está muy bien, funciona muy bien, y me parece, que es muy válida, Ederson, dentro de implementador.com, nos compartía, y nos cuestionaba, sobre una noticia, sobre un correo, que habían enviado, el equipo de Backup Ship, que decían, en resumen, que iban a quitar, el almacenamiento, de un tera, que habían ofrecido, para todos los que habíamos, comprado la herramienta, en una oferta, de Absumo, Absumo, es un sitio, que te permite, adquirir, herramientas y software, a un precio especial, y normalmente, de pago único, para toda la vida, es decir, que nosotros pagamos la herramienta, y teníamos, un tera, para toda la vida, es decir, mil gigas, para almacenar ahí, para toda la vida, pero la herramienta, además de su almacenamiento interno, te permite enviarlo, a múltiples nubes, a múltiples sitios, es decir, en sí, el corre de la herramienta, es ese, la gracia de la herramienta, es ese, pero volvieron atractivo, el trato para Absumo, ofreciendo espacio en disco, que ahora, por lo que dice, el representante, de la marca, de la empresa, de la herramienta, no les tiene a cuenta, ¿por qué? porque la energía, ha subido, y el proveedor, que les daba, digamos, el almacenamiento, o se los está poniendo, más caro, o definitivamente, les dijo, que ya no, les podía ofrecer, esas condiciones, obviamente, todo estalló, porque, en Absumo, se tiene, digamos, esa obligación moral, que tienes que cumplir, con lo que has ofrecido, y si, estamos ahí, por ejemplo, dos mil gentes, que compramos, esa herramienta, gracias, a ese trato, pues, tienen que cumplirlo, el caso, es que luego, a los par de días, se le van diciendo, de que, bueno, miren, nosotros queríamos, quitar el gasto, de almacenamiento, no pensamos, que eran tantos, los que usaban, el almacenamiento, que nosotros, les ofrecemos, pero bueno, les contamos, que ya no, es decir, que tiramos la piedra, escondemos la mano, miren, ¿saben qué? Ya no, todo sigue bien, todo sigue normal, pero, esto, lo que hizo, es dejar en evidencia, lo poco profesionales, que es la gente, de Backup Ship, lo mal, que gestionan, este tipo de problemas, y como dijo Oscar, también, en una respuesta, dentro del hilo, que abrió, abrió Ederson, en Implementador.com, y nos decía Oscar, leyendo alguno, de los comentarios, que puso el responsable, en Absumo, menos confianza, Dan, porque, el representante, dijo, entre otras tantas cosas, que ellos, perfectamente, o sea, ellos prefirieron quitarlo, pero que perfectamente, ellos podrían, haber movido, nuestros datos, a servidores, de más baja calidad, de bajísima calidad, y que nadie, se daría cuenta, entonces, ellos tan nobles, y tan correctos, prefirieron mejor, decir, que nos iban a quitar, el almacenamiento, en lugar, de hacer eso, eso mal, claro, me imagino yo, que, fue tanta gente, dice, yo estaba leyendo, los comentarios, en Absumo, y dice, el representante, de la marca, que fueron más de 300, mensajes, quejándose al respecto, y que, el equipo de Absumo, se sentó con ellos, y que tenían que buscar, una solución, que al final, la solución más viable, fue, mantener todo, como estaba, porque si no, la gente iba a pedir reembolso, entonces, mejor, mantengamos todo, como está, y, pedirle a la gente, que, te apoye, dando a conocer la herramienta, haciendo valoraciones, pero mira, yo, yo, pudiera utilizar la herramienta, para seguir haciendo copias, pero a mí, me ha quedado un mal cuerpo, es decir, que yo voy a poder, yo voy a seguir utilizando la herramienta, pero para cosas no sensibles, o para sitios de clientes, y en producción, no, ya no me fío yo, ya no me fío, y, yo no usaba su almacenamiento, yo conectaba, mi bucket de S3, y feliz y contento, y, también tenía conectado, un storage, de Hesner, y feliz y contento, pero ahora, no, ahora ni eso, ahora ni eso, y por esto, quería hablarte, en este episodio, al respecto, porque, como te digo, es importante, hacer copias, y verificar que funcione, pero mira, de lo que muy poco se habla, y también es muy importante, es del lugar, en el que nosotros, estamos almacenando, esos archivos, y, tenemos que buscar, siempre, que sea un lugar, confiable, seguridad, y recomendaciones, WordFence, es una empresa, de seguridad, que crea productos, y soluciones, para WordPress, nosotros, lo conocemos, por su famoso plugin, en el repositorio, de WordPress, con más de 4 millones, de instalaciones activas, pero, desde su página web, nosotros podemos ver, que tiene otros servicios, otros servicios adicionales, de paga, que funcionan muy bien, para los que, lo necesitan, en el repositorio, tienen tres plugins, tienen el, WordFence, Security Firewall, Malware Scan, and Logging Security, tienen al, WordFence Assistant, para los que, necesitan ayuda, con el plugin, que mencionamos, en un inicio, y tienen, WordFence, Logging Security, que grabando, este episodio, lo descubrí, yo no tenía idea, que existía, un plugin, de login, de WordFence, pero me sorprende, que este tiene más, más, de 50 mil, instalaciones activas, entonces yo, que, no lo he visto, y se ve, muy interesante, porque, te permite añadir, el segundo factor, de autenticación, te permite, añadir, captcha, y por si fuera poco, además, también te agrega, protección, para el, XML, RPC, mira, que maravilla, pero bueno, lo que te quiero decir, a manera de introducción, que WordFence, es una institución, de la seguridad, que pasa, los 365 días, del año, dale, que te pego, al tema, de la seguridad, es decir, que son unos especialistas, son unos expertos, eso, que te quede claro, yo, personalmente, no uso el plugin, y no uso el plugin, porque, además de que consume, demasiado recurso, por algunos escaneos, que hace, a tiempo real, pero claro, de que lo hace, lo hace, lo que no me gusta, es que lo hace, para meterte miedo, en el cuerpo, porque si ya vos querés, que sea, como, como te lo digo, para que suene, no tan malo, si vos querés, que ese escaneo, que hace, sí o sí, te beneficie, y estés vos, cubierto, pues tendés que ir, a la versión premium, de lo contrario, hace esos escaneos, automáticos, pero solo, para darte datos, de lo mal, que le está pasando, tu WordPress, pero si vos querés, hacer esto, automático, y ver información, y tomar decisión, etcétera, etcétera, pues tenés que pasar, a la versión, de paga, a la versión premium, entonces por eso, no me gusta a mí, para producción, pero entiendo, su valor, entiendo, lo que resuelve, entiendo, cómo funciona, y mira, el plugin está muy bien, es decir, que si no sabes, por dónde comenzar, y querés ir, sin complicarte, a la opción, que te va a resolver, de entrada, y claro, es mejor tener, a no tener, WordPressense, me parece a mí, que es una, muy buena alternativa, eso sí, para VPS, no te lo vayas, a montar, por favor, en, en un compartido, de esto, de un dólar, tres dólares, al mes, porque, va a ir un poco regular, porque consume lo suyo, Alex, entonces si consume lo suyo, porque decís que es bueno, y porque decís, que hay mucha gente, que lo usa, va, es muy bueno, porque si es muy bueno, porque hace, la apuesta a punto, muy sencilla, de forma predeterminada, vos lo instalas, lo activas, y ya lo tenés, listo para funcionar, si bien es cierto, que puedes rizar el rizo, y te puedes meter, a ver, a personalizar, para que se adecue, a tus necesidades particulares, está bien, pero para los que, no tienen experiencia, o no atinan, que tengo que hacer, que no, que pongo, que esto, pues mira, muy sencillo, muy muy sencillo, el plugin, ya tiene, digamos, cubierto, lo más básico, bien, eso sí, si lo vas a desinstalar, yo te recomiendo, ir a las opciones, y habilitar la opción, que diga, eliminar, todo lo que tiene que ver, de WordFence, al desactivar, porque si no, te va a dejar, todo un mugrero, en la base de datos, y esa es otra cosa, también, que no me gusta a mí, de WordFence, pero yo entiendo, que hace lo que hacen, porque claro, la idea es, que vos probes, y luego te pases al premium, yo entiendo, que lo hace desactivado, pero independientemente, de lo que yo opine, o deje de opinar, del plugin, de que si me gusta más, o me gusta menos, vamos a escuchar, a WordFence, por lo menos dos semanas, en esta semana, en el podcast, y la próxima semana, en el directo, que por cierto, te comento, se pasan para, las tres de la tarde, es decir, van a ser siempre los viernes, pero, a las tres de la tarde, la próxima semana, en el directo, vamos a, compartir, el informe, sobre el estado de seguridad, de WordFence, del 2022, que se publicó, el 24 de enero, es decir, que ahorita, ahorita, hace un par de días, lo han publicado, el resumen, de cómo está, la manera de informe, con gráficas, y todo lo demás, con datos, etcétera, cómo estuvo, WordFence, de cara a la seguridad, el año pasado, el año pasado, y bueno, en este momento, en esta sección, del podcast, lo que voy a compartir, con vos, son, los aspectos, claves, a tener en cuenta, en este 2023, recomendaciones, que nos da, el propio WordFence, es decir, que estos señores, saben de lo que hablan, y mira, vale mucho la pena, tanto, que como te digo, vamos a, compartir en este momento, los aspectos claves, a tomar en cuenta, este año, de cara a la seguridad, para nuestros WordFence, y en directo, la próxima semana, vamos a, ver el informe completo, ok, de hecho, en este episodio, te voy a dejar, el PDF, en perfecto inglés, para el dichoso, que sabe inglés, y para los mortales, que no hablamos inglés, pues también, va a quedarte, el PDF en español, mira que bonito, mira que bonito, este PDF en español, es el que vamos a usar, en el directo, para ir comentando, la jugada, que te parece, así te lo puedes descargar, te lo lees, y al directo, llegas con las pilas puestas, a compartir, a debatir, a opinar, y si querés entrar, en pantalla, y decirlo, con tu propia voz, pues yo encantado, yo encantado, así que, no le demos más vueltas, y veamos, los aspectos claves, a tener en cuenta, en el 2023, dice WordFence, que las infecciones persistentes, se convirtieron, en el principal vector, de intrusión, dice, que la reutilización, de credenciales, se ha convertido, en un riesgo mayor, a medida, que se acumulan, las contraseñas filtradas, y dicen, que las actualizaciones, periódicas, siguen siendo importantes, ok, al final, nos da una conclusión, que también vamos a compartir, pero son tres puntos, que a mí me parece, mira, no es nada nuevo, es decir, de esto, hemos hablado, largo y tendido, durante mucho tiempo, tiempo, pero, son cosas, que se diluyen, y se nos olvidan, son cosas, que se nos diluyen, y dejamos de darle, su importancia, su valor, comencemos hablando, bueno, leyendo, compartiendo, lo que dice, el aspecto clave, las infecciones, persistentes, que se convirtieron, en el principal, vector de intrusión, dice WordFence, la mayoría, de los ataques, que vimos, en el 2022, buscan una forma, fácil, de entrar, a través de credenciales, reutilizadas, o aprovechando, infecciones anteriores, y nuestros datos, indican, que esto, se está convirtiendo, en una opción, cada vez, más viable, para atacantes, a medida, que los sitios, sin mantenimiento, con infecciones, persistentes, se vuelven, más comunes, pobrecitos, esos Wordpress, pobrecitos, esos Wordpress, que quedan ahí, abandonados, que la gente, bueno, ya lo terminé, ya publiqué, entonces, ya queda, ay no, pero a mí, es un blog, a mí, quién me va a hackear, si este, no le importa a nadie, algunos hackers, no van, no van tras tu blog, les da lo mismo, no les importa, pero tal vez, posiblemente, si les importan, los recursos, en el servidor, que vos religiosamente, estás pagando, cada mes, cada año, ya, entonces, puede ser, que desde tu propio, Wordpress, ataquen a otros sitios, y ahí, hay problema, problema, porque, el hostname, el atacante, no es el hacker, se vuelve tu dominio, se vuelve tu sitio web, entonces, miperfectoblog.com, se va a convertir, en un mafioso, que está atacando a la gente, y vos sin darte cuenta, y vos diciendo, ay que bonito mi blog, que bonito mi blog, importante, no reutilizar contraseñas, importante, si, tenés herramientas, para guardar contraseñas, ahora están incluyendo, esto de poder, avisarte, si alguna de tus contraseñas, se ha filtrado, en alguna brecha de seguridad, por malas prácticas, en algunas empresas, que lamentablemente, pues están ahí, a la vuelta del día, entonces, yo te recomiendo, si o si, si te notifican, verificar, si por ejemplo, la empresa, el servicio, la herramienta, todavía la necesitas, o la usas, y si, la usas, por supuesto, cambiar la contraseña, inmediatamente, si ya no la vas a usar, o no te acordás, bueno, no y esto de que era, mira, lo ideal, lo recomendable, entra a la cuenta, a la herramienta, y borra tu cuenta, y por supuesto, borras de tus contraseñas, esa herramienta, ese usuario, y esa contraseña, y contraseñas, no reutilizar, si, yo voy a crearme, mi súper contraseña, muy potentorra, y esta misma, como es muy potentorra, la voy a utilizar, en todos los sitios, no, mal, muy mal, ¿sabes por qué? Porque, hay grupos de hackers, como Anonymous Fox, que incluso, venden script, que están diseñados, para buscar, cómo entrar, y buscar, cómo explotar, lo que tiene tu WordPress, y si dan con el usuario, y dan con el dominio, comenzar a tirar del hilo, hasta que logren entrar, por eso es muy importante, lo hemos hablado también, el usuario, que no sea, el usuario admin, que no sea tan obvio, y además también, la contraseña, que lo acabamos de mencionar, y por supuesto, un segundo factor, de autenticación, veamos el siguiente, aspecto clave, a tener en cuenta, en este 2023, la reutilización, de credenciales, se convierte, en un riesgo mayor, a medida, que se acumulan, las contraseñas filtradas, dice, cada año, las contraseñas filtradas, proceden, ya ni puedo ni leer, y que la letra es bien chiquita, las contraseñas filtradas, procedentes, de un número, cada vez mayor, de violaciones de datos, quedan a disposición, de los actores, de estas amenazas, y facilitan, el acceso a cuentas, no mantenidas, es importante reconocer, que esto, va más allá, de las credenciales, de administrador, de Wordpress, de Wordpress, ojo con esto, porque es muy interesante, más, a toda la comunidad, barbuda, que amamos, los paneles de control, ojo, dice, si su cuenta, de alojamiento, tiene un cpanel, u otro panel, de control, que permite, el inicio, de sesión directo, y ha reutilizado, cualquiera, de sus contraseñas, o si alguien, creó originalmente, las contraseñas, para ellos, vale la pena, establecer, una contraseña, única, fuerte, para que cada uno, de estos tipos, de cuentas, tan pronto, como sea posible, estén seguras, se recomienda, encarecidamente, utilizar un gestor, de contraseña, a pesar, de la reciente, filtración, de las past, ay, no me dueles, las past, porque te tuve cariño, por mucho tiempo, tenés, si, o si, utilizar, un gestor, de contraseñas, si, o si, no te podés, dar el lujo, no te podés, dar el lujo, algunos, tienen ahí, un archivito, y van guardando, sus contraseñas, hombre, pero si dan, con el archivito, adiós, se lo van a llevar, todo, y hay herramientas, que te facilitan, y que tienen, incluso, la aplicación, para tu computadora, para tu navegador, para tu celular, entonces, vos tenés, todo centralizado, guardas ahí, la contraseña, y claro, a la hora de, iniciar sesión, pues abrís, copias, pegas, y ya está, Alex, algunos me permiten, rellenar automáticamente, yo eso, fíjate, no te lo recomiendo, no te recomiendo, rellenar automáticamente, no le des permiso, a nadie, a rellenar automáticamente, porque vos no sabes, en el sitio en el que estás, o en la wifi, en la que estás conectada, o no sabes, el dispositivo, en el que vas a utilizar, si está intervenido, entonces, lo mejor es, vos directamente, abrís, copias, pegas, o miras, pero dependiendo, de lo largo que es, se vuelve imposible, copiar, pegar, para mí, podría ser, mejor opción, a rellenar, automáticamente, herramientas, para esto, hay varias, y muy buenas, yo te voy a recomendar dos, Bitwarden, por supuesto, por supuesto, Bitwarden, y si sos barbudo, que te montas lo tuyo, Baltwarden, que es la versión auto hospedada, de Bitwarden, Bitwarden, mira, tiene una capa gratuita, pero si te lo puedes permitir, yo te recomendaría, apoyar el proyecto, estamos hablando de, un dólar al mes, creo que son 12 dólares por año, y ya tenés, la versión pro, y estás apoyando el proyecto, claro, si preferís, montarte lo tuyo, tenés a, Baltwarden, que es la versión auto hospedada, y, si lo querés hacer, aún mejor, tenés, Past Ball, que es un administrador de contraseñas, que me sugerió, recomendó, y me dio a conocer, mi querido Miguel Alaniz, y mira, es una maravilla, porque lleva la seguridad, al siguiente nivel, sin complicarle la vida, al usuario, dale una mirada, seguimos leyendo, dice, también recomendamos habilitar, la autenticación de multifactor, lo que hablamos, el segundo factor de autenticación, en todas las cuentas posibles, el plugin, y aquí lo menciona, por eso fue que yo lo conocí, leyendo este documento, el plugin, login security, entonces, dice, Wordfense, que el plugin login security, el plugin Wordfense, incluye, el login security, para tu panel administrativo, de WordPress, pero también te recomendamos, encarecidamente habilitar, el segundo factor de autenticación, en tu cuenta, de alojamiento principal, en cPanel, de tu proveedor, de alojamiento, si lo admite, esto es importante, porque, posiblemente, del lado del servidor, vos tenés las tareas hechas, y tenés una contraseña potente, para tu usuario root, bien, pero, tu panel de control, va a tener acceso a todo, entonces, si no cuidas, el acceso, a tu panel de control, es como que no estuvieses cuidando, el acceso, a tu, servidor, y si utilizas, una empresa de hosting, compartido, dependiendo, del panel que tengan, revisar, mirar, si el panel que te dan, que te ofrecen, te permite añadir, un segundo factor, de autenticación, hay empresas, por ejemplo, SiteGround, cual es la otra, quiero ver, SiteGround, Lookhost, no recuerdo, pero son dos, tres empresas, que incluso, porque son empresas, españolas, incluso, cuando detectan, que te estás conectando, desde otro país, que no es España, te bloquean, te bloquean, y tenés que, escribir, y mire, fíjese que si, he contratado, un especialista, para que me repare, tal o cual cosa, me mire y tal, entonces, él está accediendo, entonces, a mí me ha pasado, incluso, en algunas migraciones, que me han tenido, a mí, se contactan conmigo, me piden específicamente, mi IP, y me piden confirmación, qué sistema operativo, estoy utilizando, desde qué navegador, me voy a conectar, entonces, mira, está bien, a mí me parece que eso, está muy bien, si ya tienes tu público, está muy bien, pero claro, si vendés para todo el mundo, bueno, sigo leyendo, dice, ten en cuenta, que el segundo factor, de autenticación, no es práctico, para las conexiones, a bases de datos, por lo que, es crucial, utilizar una contraseña, única, y segura, para el SSH, o SFTP, recomendamos utilizar, claves SSH, protegidas, con contraseña, en lugar de contraseña, de texto plan, lo que hemos hablado, en infinidad, de directos, episodios, y vos sabes, que esto es algo, importantísimo, y por supuesto, en la academia VPS, vamos avanzando, y vamos llegando, ya al final, y dice, las actualizaciones periódicas, siguen siendo importantes, te leo, mantener actualizado, el core, de WordPress, los plugins, los temas, siguen siendo, una práctica, muy recomendada, y muy importante, pero incluso, en caso de vulnerabilidades, críticas, de día a cero, poco frecuentes, un firewall, de aplicación, como el, y aquí ya te van metiendo, el guiño, guiño, como el que ofrece, WordFence, es suficiente, para mantener a salvo, la mayoría de los sitios, y WordFence, WP Server, y muchos plugins, a pesar del, aunque ojo, eso es una cosa, pero también están, los otros servicios, que te ofrece, por ejemplo, Zucuri, o lo que hablamos, hace un rato, de PatchStack, también, o sea, si querías rizar fino, mira, opciones hay, a pesar del número, récord, de vulnerabilidades, reveladas, y patchadas, en el ecosistema, de WordFence, la gran mayoría, de los ataques, en el, 2022, se centraron, en vulnerabilidades, prácticas, y de procesos, más que en el software, que cosa, incluso, los ataques, dirigidos, a vulnerabilidades, específicas, se centraron, predominantemente, mira, qué palabra, más rebombante, predominantemente, yo creo que el traductor, aquí, churururu, se centraron, especialmente, en obtener, la toma de control, del sitio, en las pocas instalaciones, vulnerables, de plugins, que quedaban, con, leyes críticas, fácilmente, explotables, leyes críticas, bueno, como hace la traducción, algunas palabras, pues, toma literal, en lugar de, el número, mucho mayor, de vulnerabilidades, recién descubiertas, pero, más difíciles, de explotar, porque, eso es diferente, eso es muy diferente, lo comentaba, Adobe, hace un momento, decía así, y me di cuenta, que tampoco es tan necesario, estar, mantener, todo actualizado, claro, si la actualización, de tu plugin, solo incluye, funciones, que posiblemente, no te interesan, o no vas a utilizar, pues, prisa por actualizar, no hay, pero, si ese plugin, tiene una vulnerabilidad, en la versión, que estás usando, y la nueva versión, incluye, la actualización, y la corrección, de esa vulnerabilidad, tenés que actualizar, inmediatamente, aparece, la actualización, y esto, requiere trabajo, de tu parte, si tenés una instalación, delicada, si tenés una instalación, con mucho trabajo, artesanal, con mucha personalización, con pasarela de pago, con mucho tráfico, con mucha venta, con mucho, digamos, de cuidado, pues, entonces, claro, no vas a darle, a actualizar, 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 y ya está, lo ideal, es tomar medidas, pero, ¿qué significa esto? Que de tu parte, si no actualizas, inmediatamente, la nueva versión, de los plugins, tenés que estar atento, tenés que estar atenta, que incluye, la nueva actualización, y si es, de seguridad, por supuesto, entonces, tomar medidas, Alex, es de, eh, mejoras, la actualización, pues bueno, hacelo como querrás, es de seguridad, pero la vulnerabilidad, es complicada, y necesitan tener, un escenario, muy específico, para poder explotarla, bueno, ahí sí, no urge, no vas a dejar de comer, ni dormir, por ir a reparar esto, pero tenés que estar atento, tenés que estar, atento, ver la vulnerabilidad, y ponérselo, aún más, difícil, al que quiera explotarlo, aunque necesite, un escenario, muy específico, ya ves que es más sencillo, darle a actualizar, pues sí, eh, y termina el párrafo, y dice, así pues, la mayor amenaza, eh, para la seguridad, de WordPress, en el 2022, fue la, negligencia, de los usuarios, en todas sus formas, vaya cosa, en nuestra cara, nos lo escupió, WordFense, la verdad es que sí, nosotros somos el eslabón, más, débil, en esta cadena de seguridad, de WordPress, pero bueno, resumimos, si WordPress, está actualizado, WordPress es seguro, y WordPress es seguro, si está actualizado, concluye, WordFense, y por supuesto, en la conclusión, va vendiendo sus movidas, ¿verdad? Entonces dice, como conclusión, vimos varios cambios, en el 2022, pero uno de los más, significativos, fue el aumento, en el número, de vulnerabilidades, divulgadas, responsablemente, es decir, estas empresas, profesionales, especialistas, que detectan, y divulgan, correcta, y responsablemente, hay otros, condenados, que detectan, pero en lugar, de divulgar, correctamente, y responsablemente, van al mercado negro, y lo venden, al mejor posto, y ya luego, claro, cuando ya comienzan, estas, esta vulnerabilidad, a ser explotada, ahí, es donde se enteran, la gran mayoría, de herramientas, como, patch stack, etcétera, etcétera, mira que, estamos podidos, pero dice, vulnerabilidad, divulgada, responsablemente, y planeamos, continuar, esta tendencia, con el lanzamiento, de, WordFence, Intelligent Community Edition, vaya, que es de uso gratuito, incluso, para fines comerciales, a pesar del hecho, de que en general, se divulgaron, más vulnerabilidades, muy pocas vulnerabilidades, eran críticas, es decir, que, no te lo iban a tumbar, todos, solo por, así, sino que, habían escenarios, muy específicos, que tenían que tener, para poder explotar, las vulnerabilidades, las instalaciones, de plugins, NULED, esos que se baja, la gente, de internet, o que los grupos, de telegram, de discord, ay, yo lo tengo, ay, te lo paso, pero, ni lo compró, sino que se lo descargó, de no sé dónde, esos plugins, que no, yo ya lo puse, y no pasa nada, pues, esos plugins, así como la medida diaria, de infecciones, disminuyeron, mira, que bien, me alegra, me alegra, que estamos haciendo conciencia, en esto, sin embargo, au, las infecciones persistentes, por malware, van en aumento, ya que cada vez, hay más sitios, sin vigilancia, ni mantenimiento, lo que coincide, con un incremento, en los atacantes, que buscan, sitios, previamente, infectados, vale, es decir, que no solo, te hackearon, sino que, como no le diste mantenimiento, y no le diste, esa importancia, o lo dejaste así, diluyendo, pues estos, vienen y dicen, ve, aquí todavía, me puedo meter, no se lo vuelvo a joder, ay no, pero bueno, recapitulando, es importante, dejar de ser, el, el labón más débil, es importante, tomar la seriedad, la responsabilidad, en el tema, de la seguridad, si o si, tenemos que ser nosotros, vigilantes, de la seguridad, de nuestro wordpress, y es muy sencillo, contraseñas, no reutilizar, utilizar contraseñas seguras, segundo factor, de autenticación, y mantener, nuestro wordpress actualizado, mira, no es nada, del otro mundo, pero claro, esto implica, que hay que hacer, y quien lo va a hacer, nosotros, y con el tema, de las contraseñas, que implica, tener una contraseña segura, que tenemos que dejar, la comodidad, de estas contraseñas, simples, y poner, una herramienta, que nos facilite, la administración, mira, lo hace Google, que yo no le confiaría, contraseñas a Google, pero lo hace Google, lo hace iCloud, para los Mac, para todo el ecosistema, de Apple, lo hace el propio Windows, lo hace, los navegadores, opciones hay, pero yo te recomiendo, como te dije hace un momento, dos herramientas, Bitwarden, y Past Bolt, los enlaces, te los voy a dejar, por supuesto, en las notas de este episodio, y lo dicho, nos vemos el viernes, el viernes que viene, para poder ver, el informe completo, es decir, el viernes de 10, a las, 3 de la tarde, reflexión semanal, dentro de implementador.com, la casa de la comunidad, de este podcast, y de la comunidad, Barbuda, abrió un melón, hace unos días, y les preguntaba, a muchachos, ustedes compran, o comprarían un curso, en Hotbar, y les daba un poco de contexto, que tengo entre manos, crear un producto, un mini curso, de pago único, lifetime, para toda la vida, y esto no tiene nada, que ver con Wordpress, o con servidores WPS, con paneles de control, nada, y les comentaba, que me habían recomendado, Hotbar, porque te lo hace todo, te da todo, te dan el hosting, para los videos, te dan un magnífico, constructor de cursos, te hacen, te dan herramientas, para la gestión de la comunidad, te dan herramientas, para la gestión del soporte, ya incluyen, aplicaciones, para multidispositivos, etcétera, 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 claro, el porcentaje, creo que es 10%, y claro, todos los términos, y condiciones, de una plataforma externa, que pueden existir, que pueden cambiar, o que pueden ellos, añadir, y modificar, en el hilo, hubo comentarios, de todo tipo de comentarios, se unió a la conversación, Miguel Alaniz, Oscar Rodeiro, Ángel Cabaleiro, y si no me equivoco, Enrique, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias por participar, respondiendo a qué es WordPress, Enrique Jiménez, también se unió a la conversación, y hablamos de muchas cosas, muchas cosas, pero, yo te voy a leer, cómo finalizó, su comentario, Oscar, dijo, no montes, el negocio, en casa, ajena, yo no tengo claro, cómo lo voy a hacer, yo ya lo tengo muy claro, yo sé cuál es el camino, así como me decía, Ángel, con un gif, del mandaloriano, this is the way, pues yo ya sé, cuál es el camino, bueno, en este caso, el camino es el que es, pero yo ya sé, cuál es el camino, y yo se lo comentaba, a Ángel, yo lo tengo claro, es, WordPress, alojar los videos, en BunnyNet, y montar, la estructura del curso, con Tutor, y ya está, yo lo tengo clarísimo, por cierto, José, si estás escuchando, te voy a tocar un día de estos, la puerta por el Tutor, ya te voy a mandar un WhatsApp, el caso es que, esto, y lo que reflexionamos, con los demás barbudos, dentro del hilo, me hizo pensar, si realmente, al día de hoy, tal vez para mí, yo lo tengo claro, pero, tal vez para vos, que estás ahí del otro lado, y estás pensando, montarte algo, yo me puse a pensar, si realmente, WordPress sigue siendo, una solución para vos, y yo digo, hombre, si vos ves, por ejemplo, en el caso de Hotmart, que te lo dan todo, incluso, Hotmart, tiene algo, super, hiper, ultra, mega pro, que incluso, te incluyen, la pasarela de pago, eso no lo dije, al abrir el hilo, te incluyen, la pasarela de pago, y esto, dice mucho, y resuelve muchísimo, muchísimo, para, los que estamos en Latinoamérica, y no podemos, de forma sencilla, crearnos, activar, y comenzar a cobrar, con Stripe, entonces, yo me pregunto, esto, imagínate Hotmart, como lo tiene montado, y eso además, agreguemos, que dentro de Hotmart, también vas a tener, todos los beneficios, de la plataforma, y el montón, los millones, y millones de gentes, que trabajan, con el tema, de los afiliados, es decir, vos creas ahí, tu curso, y ya viene el montón de gente, claro, para llevarse, su tajadita, de afiliado, a recomendar, a darle publicidad, a darle visibilidad, a mí me parece, que por ejemplo, plataformas como Hotmart, están muy bien, tal vez para comenzar, están muy bien, tal vez para comenzar, o para, captar clientes, y luego llevártelos, a tu servicio, a tu producto, y está muy bien, lo que sí hay que tener cuidado, con estas herramientas, con estas soluciones, es que tienes que, darte, mira, tenerlo claro, estar consciente, bien dicen, que en guerra avisada, no mueren soldados, pero voy a irte, con el luto opuesto, que todo lo que vas a crear, todo el contenido magnífico, que vas a crear, no va a ser tuyo, ya no va a ser tuyo, va a ser de ellos, voy a irte con ese, con esa idea, no, esto ya no es de mi propiedad, ya esto yo se lo regalo a ellos, claro, ellos van a decir que es mío, que sigue siendo mío, pero ellos, van a poder, ponerlo en oferta, van a poder jugar, con el pricing, van a poder, promocionarlo, de una forma o de otra, van a poder meterlo, por aquí, meterlo por allá, si ellos detectan, que hay que cambiar, por ejemplo, el título, se lo van a cambiar, si ellos, es decir, cuando vos lo subís, están los términos, y condiciones del servicio, y por supuesto, ahí ellos, si ellos deciden, lo pueden hacer, entonces, vos creas algo, y ya crearlo con ese sentido, bueno, me quiero aprovechar, de todo lo bonito, y lo maravilloso, pues entonces, voy a crear, una versión, minimal, o digamos, la versión starter, la versión, original, de esto, y por aparte, ya cuando tenga, clientes, ya cuando tenga comunidad, ya cuando tenga, este, camino recorrido, pues me lo monto muy bien, ya, pero el completo, el todopoderoso, incluso, hasta en tu, mini cursito, en Hotmart, lo podrías decir, hey miren, la versión completa, allá en mi web, pero claro, ahí depende, de cada quien, y de cada necesidad, particular, yo lo tengo claro, depende de cada quien, no es lo mismo, los que ya tenemos, curtidos años, picando piedra, en esto, no es lo mismo, al que va comenzando, y necesita, abrir ese paso rápido, yo ya no creo, fíjate que cosas, en un inicio, yo se lo creí, y me pareció, que era el camino correcto, pero yo al día de hoy, yo ya no estoy, muy de acuerdo, con ese modelo, de crear, crecer, y monetizar, y te lo digo, por experiencia, el crear, es muy jodido, muy, muy jodido, pero el crecer, es, mucho, más, jodido, todavía, entonces, claro, si vos vas a esperar, hasta que creas todo, para luego crecer, para luego ver, el retorno económico, de tu inversión, estamos jodidos, bien jodidos, yo te recomiendo ahora, evaluar, evaluar, tu propuesta de valor, y lanzar, cuanto, antes, lanzar, cuanto, antes, y luego, de lanzar, cuanto, antes, comienza, a reutilizar, tu contenido, en todos los lugares, que sea posible, para darte a conocer, y si haces click, por ejemplo, en TikTok, quédate en TikTok, hace contenido en TikTok, hace directos en TikTok, montate tu comunidad, en TikTok, pero, mandalos, a pagar, y a comprar, a tu sitio web, yo, eso es lo que te recomendaría, y para mí, en este 2023, this is the way, ni Hotmart, ni Gumroad, ni Udemy, o Udemy, no, 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 al final, sigue siendo, la mejor idea, montarte lo tuyo, BunnyNet, es muy económico, yo se los comentaba, y les compartí, mi cuenta de producción, de BunnyNet, en el directo, en esta semana, y yo les mostraba, que, con todos los cursos, que tengo montado, con todas las clases, que tengo montado, con todo lo que tengo ahí, yo estoy, pagando, menos de dos dólares, por mes, y ahora, con el cupón, con el cupón, que compartimos, pues mucho más, todavía, mucho más, voy a pagar menos, perdón, es decir, me va a salir, mucho más a cuenta, y voy a pagar menos, ¿cuál cupón? Pues yo creo que todavía está, en implementador.com, quiero ver, lo estoy viendo ahorita, mientras grabo, sí, sí, está el enlace, y quiero ver si está el cupón, sí, ahí está el cupón, así que si quieres ver, de qué cupón hablamos, y de qué enlace, vas, a, avalos.sv, barra comunidad, para que te puedas registrar, y ya, una vez que estés dentro, de implementador.com, pues vas, al canal de avisos, y ahí vas a tener, el aviso de, el directo de esta semana, en la que hablé sobre la, mi LLC, que esto lo voy a comentar, más adelante, además también, compartimos enlaces, y nos dimos, a la faenita, con ciberpanel, y a más avisas, pero bueno, para cerrar esta reflexión, de esta semana, monta tu negocio, en tu propia casa, así, los términos y condiciones, van a ser, los tuyos, sale muy bien, de precio, el VPS, te puede salir, para comenzar, en 5 dólares, puedes utilizar, un panel de control, gratuito, por ejemplo, este, los videos, no tienes que pagar, Vimeo Pro, a los halos, en BaniNet, que es garantía, calidad, y en un excelente precio, el curso, lo puedes maquetar, con Sensei, si no quieres invertir, pero si ya vas a invertir, en un plugin, para tener las extensiones premium, lo puedes hacer perfectamente, con Tutor, porque de hecho, Tutor LMS, todo el core, para montarte el curso, es gratis, es gratis, lo que ya es de paga, en Tutor LMS Pro, son las extensiones, son las extensiones, para vender, para el contenido, por goteo, para conectarte, con otros plugins, pero para poderlo montar, es gratis, es gratis, mira, y ya lo tienes hecho, en tu propia web, bajo tus propios términos, y condiciones, y, todo, lo que factures, no se lo tienes que estar repartiendo, a nadie, sino que, claro, la pasarela, quita su comisión, quita los impuestos, que tienes que pagar, y ya luego de eso, todo el dinero, es tuyo, así que, si vas a montar tu negocio, montátelo, en tu propia casa. Llegamos al final, de este episodio. Así es Nuria, ya llegamos al final, muchas gracias, a vos, que estás del otro lado, por quedarte hasta el final, escuchar hasta el final, muchísimas gracias, por aprender juntos, a crear y administrar, nuestro propio sitio web. Se despide Alex Ábalos, me puedes encontrar, en avalos.sv, puedes suscribirte, a mi academia online, voy a ser tu profe, en academiavps.com, y si vos, no te querés complicar, si vos querés, tener calidad, pues en alojamiento, VPS, tenés el servicio, para crear tu propio alojamiento, a tu medida. Por cierto, proveedor nuevo, lo voy a estar anunciando, detrás de poco, y además, nuevo miembro del equipo, ya no digo soy, digo somos, y además también, por supuesto, como te decía, hace un rato, para formar parte, de la comunidad, bar Buda, tenés que entrar en, avalos.sv, barra comunidad, y cada semana, estamos haciendo, algo nuevo, en esta semana, comenzamos algo nuevo, que se llama, Watch WP TV Together, es decir, ponemos un video, de WordPress TV, y lo compartimos, lo vamos viendo, vamos comentando, yo les voy, compartiendo mi opinión, en el micrófono, y por supuesto, los que están, acompañándome, estamos a tiempo, en tiempo, en tiempo directo, estamos en vivo, yo leyéndoles, yo comentando, y estamos juntos, son 30 minutos, no son horas y horas, son 30 minutos, y si el video, la charla, dura un poquito más, pues lo dejamos, para el día siguiente, por eso, el Watch WP TV Together, es martes, miércoles, y jueves, a las 11 de la mañana, hora del Salvador, y cada viernes, a las 3, hago directos, todo esto, es por medio de, Twitch, si querés, avalos.sv, barra Twitch, o twitch.tv, barra Alex Avalos, sv, me encontrás, le das seguir, y voy a estar yo, encantado de la vida, porque necesitamos, 50 seguidores, para poder desbloquear, el tema de la gamificación, así que si querés, que los directos, sean su mejor todavía, pues vas, y le das a seguir, de mi parte, muchas gracias, por todo, desde San Salvador, en Salvador, te mando un fuerte, abrazo en la distancia, que todo vaya muy bien, salud. pon叔os, pum, 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 pum... pum. ...